hola terrícolas mi nombre es Tommy y estoy aquí desde mi estudio por primera vez desde mi canal de youtube y tenía el deseo de presentarles a ustedes lo que con tanto esfuerzo he logrado en estos meses y parte de eso es mi estudio donde yo trabajo así que les quería enseñar parte de ello y tenemos mi mesa donde pongo los colores las pinturas las computadoras donde hago mis trabajos también de arte y les quiero mostrar poco a poco lo que hacemos acá estamos en la mesa de dibujo estamos aquí preparando un arte él se llama the happy kit o fan kit o todavía no sabemos cómo llamarlo aquí están mis cómics parte de mi colección de cómics importante para mí tener mis cómics cerca seguimos caminando por aquí y aquí ve más de cerca la mesa de colores aquí está Wolverine por ahí lo vieron aquí está la pizajita donde yo enseño que hacer de arte de mi mesa de dibujo donde yo aquí dibujo ya sea en el ipad o en el papel que está una pequeña colección de juguetes que yo tengo por aquí en estas dos mesas que están acá están viendo un trabajo a comisión una pintura que todavía tengo que terminarla no estamos trabajando los detalles de la misma así que eso es parte de lo que hacemos acá también área de música área de música cuando me siento musical que me inspiro y aquí tenemos los postes de la gente los directores de cine que yo admiro aquí en un área donde están mis libros también importante para mí leer que hay otros sketches de otros artistas famosos que me inspiran aquí vamos ahora a mostrarles parte de lo que son mis libros de sketch o lo que yo dibujo lo que dibujo y guardo aquí hay varios dibujos que que durante el tiempo he hecho se los quería enseñar y yo realmente desde pequeño he dibujado pero nunca había cogido en serio el arte pues por la vida el trabajo en situaciones que uno vive personalmente pero a medida que uno va que he madurado pues uno se da cuenta que realmente el arte es una de mis pasiones y ahora desde aquí hace dos años para acá realmente lo he tomado en serio y lo he visto como una forma de negocio como tal y bien parte de mis sketch también tengo sketch que me han hecho algunos de mis estudiantes o amigos que también los tengo guardados con mucho cariño también estoy viendo mi primera libreta esa libertad que yo comencé a dibujarla y a trabajar en ella a dibujar cositas desde el 2007 para acá comencé a trabajar a dibujar cositas cuando me inspiraba quiero mostrarles la otra libreta de sketch que tengo por ahí guardada en esta libreta pues son dibujos más serios dibujos más coloridos también donde me inspiró en diferentes temas ya sea de mi isla ya sea de vivencias que estoy viviendo ya sea en el barrio personal espiritual depende cómo me sienta pues es lo que yo dibujo y también es parte de lo que humildemente hemos estado trabajando y quería agradecer a todos los maestros que desde pequeños siempre me han enseñado no los puedo mencionar por nombre porque no creo que se me olvide ninguno pero ha sido he tomado clases alrededor de un año en total dividido en segmentos de mi vida no nunca tomado clase de dibujo como tal de manera profesional me he ido a la universidad coge el arte pero si siempre tengo maestros y mentor a lo que yo le pregunto que yo siempre me han ayudado y también pues veo mucho muchas personas dibujando ya sea en la televisión en youtube y ahí pues ya me yo aprendo mucho de hecho aquí está aquí en la biblioteca de sketch donde yo hago algunos dibujos de que la gente me pide de personajes famosos como superman batman iron man 28 león o león o gandalf iron man spider man diferentes comisiones que hacemos y que las guardo para luego entonces hacer los prints y pues dárselos a la gente a messenger minions joker hay muchas cositas que estamos realizando pero quiero mostrarles ahora algo que para mí es bien importante y es parte de lo último que hemos estado haciendo nosotros hemos estado escribiendo un libro se llama los reyes de edén una novela va a ser varias varios tomos van a hacer llevo ya seis años construyendo un universo sobre esto aquí ven una libreta de sketch de kings of eden de los manuscritos llevo seis años siete desarrollando esta libreta este este universo aquí ven un arte de ángel lópez que me hizo este arte espectacular de manera digital y aquí lo que les muestro son los primeros sketches de los personajes que hemos estado diseñando diseñando parte del universo que hemos estado trabajando esperamos con la ayuda de nuestro mejor amigo que se llama dios esperamos sacarla esta novela para allá para el grano 2014 así que aquí tiene un sneak peek una pequeña parte de lo que estamos trabajando con tanto cariño para ustedes porque queremos 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 escribir y queremos seguir inventando los mundos y imaginándonos así que yo te insto a través de este vídeo que cual sea que sea tu pasión sea el deporte sea las artes sea la música sea lo que sea hazlo no le hagas caso a la gente si tienes un sueño trabaja por él no le hagas caso a la voz del miedo que nada nos ayuda así que esta es parte de lo que hemos estado trabajando y nada solamente quería pues demostrarle y enseñarles donde trabajamos con mucho amor y mucho cariño para la gente nos puedes seguir en facebook facebook.com slash tommy.villareal en youtube buscando tommyvillareal y síguenos también en twitter así que estamos a tu orden y aquí lo que acaban de ver es parte de lo que de donde yo trabajo de mi estudio acá en la isla de puerto rico así que se les quiere gratis cuídense hasta la próxima si deseas hacer pedidos de arte tales como caricaturas dibujos pinturas que visite tu actividad familiar o tomar clases comunícate con tommyvillareal en la página de facebook dejando un mensaje a la dirección facebook.com slash tommy.villareal